Otra noticia importante del día. Primer caso de microcefalia provocada por el virus Zika que se diagnostica en España. Ha sido en Barcelona. La mujer infectada por el virus está embarazada de más de cinco meses y contrajo la enfermedad hace semanas cuando viajó a Latinoamérica. La malformación en el feto se detectó en uno de los controles ginecológicos. ¿Está el Llobet? Pues sí, la mujer ha estado pasando controles en este hospital y cuando estaba de 20 semanas se detectó que el feto sufría microcefalia y otras malformaciones. Sin embargo, la madre ha decidido seguir con el embarazo a pesar de que no hay cura posible. En España hay tres embarazadas contagiadas por el virus Zika, pero salud insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad. Y recuerda que la probabilidad de que los hijos desarrollen la enfermedad es de una entre 30.000. De hecho, hace poco en Cataluña una mujer con Zika ha dado a luz a un bebé que de momento está totalmente sano. La madre, embarazada de 20 semanas, había viajado a zonas de América Latina hace unos meses donde se infectó de Zika y dengue. Los médicos que la tratan detectaron durante las ecografías que el feto padecía microcefalia y otras malformaciones. Cuando la afectación cerebral se ha producido no podemos hacer nada para mejorarla. Por lo tanto, las opciones que se le pueden ofrecer a la mamá son la interrupción legal de la gestación. La mujer que sigue un control ginecológico exhaustivo en este hospital de Barcelona ha decidido continuar con su embarazo, pero podrá interrumpirlo en cualquier momento. En España se han diagnosticado 105 casos, 13 en mujeres embarazadas que con toda probabilidad tendrán bebés sanos. Picadura de mosquito no equivale a infección. Infección no equivale en mujer embarazada a malformaciones. Las autoridades sanitarias recomiendan a todas las gestantes que eviten viajar a los países en riesgo. De hecho, todos los casos detectados en nuestro país son importados, es decir, de personas que se han contagiado fuera. Sí o sí debe hacerse un análisis de sangre, haya tenido síntomas o no. Se trata del primer caso de microcefalia por el virus del Zika detectado en España y el segundo en Europa, aunque en el caso europeo la mujer eslovena decidió abortar. En principio el Zika no tiene por qué ser una enfermedad grave, pero sí preocupa la relación existente entre esa infección y el creciente número de microcefalias en bebés. Sí, es un virus, una epidemia que afecta ya a más de 50 países y continúa expandiéndose. Por eso es importante tener en cuenta algunos consejos sanitarios. Es el mapa que la Organización Mundial de la Salud tiene sobre la epidemia de Zika en el mundo, 57 países afectados. La enfermedad presenta por lo general unos síntomas leves como la gripe, pero se observa que el aumento de los contagios por este virus está relacionado con el aumento de casos de microcefalia en bebés, bebés con malformaciones craneales y daños neuronales. ¿Dónde más se han registrado? En Brasil. Allí más de 1.300 niños han nacido ya con la enfermedad, pero el problema de la microcefalia relacionada con el Zika salpica ya a 13 países. El último, España. España es uno de los países del mundo cuya infraestructura de vigilancia de virus y de capacidad diagnóstica es puntera. Hay gobiernos en Latinoamérica que han hecho llamamientos para que sus mujeres esperen para quedarse embarazadas. Considerar o poner el embarazo. En otros, se recomienda que no viajen a países que estén en alerta. Se transmite principalmente por la picadura de un mosquito, pero no se descarta también que sea por vía sexual. Se está investigando la posible transmisión a través de la sangre, a través de relaciones sexuales. Por eso se recomienda que se adopten medidas de protección en las relaciones sexuales, tanto si se va a visitar esas zonas como si se viene de ellas. Pero los expertos quieren dejar un mensaje claro. En cada cuatro personas que el virus infecta, tres son asintomáticas. Si se tienen síntomas tras un viaje, hay que comunicárselo al médico. No hay vacuna ni tratamientos específicos, pero recuerdan que en los adultos apenas tiene complicaciones.